Aquí estamos con Chocho, Ibrahim, y Vincent. Yo hago un video. ¿Más? Un video. ¿Vídeo? Sí. Vamos, 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 Vincent. ¡Church! Sete con Ibrahim, vamos, 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 vamos. No, 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 no,, no, 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 no. Maybe 50 minutes move. Sí. An hour. Wow, what happened? The chat. The chat. The chat. Ay, ay, ay. ¡Hola! Un pequeño chiquillo Sí, es bueno verlo cuando llegan a los niños Ellos van a ser raro Oh, la iglesia Vincent, ¿qué es? ¿Quién es? La iglesia La iglesia ¡Hola! ¡Hola! ¡Ibrahim! ¡Ibrahim! ¡Hola! ¡Vincent! 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 ¡Hola! 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 ¡Hola!